Yo quiero ver a los dominicanos haciendo fila para comprar los libros de los escritores dominicanos. Después de cinco años sin celebrarse, la Feria del Libro Dominicano regresa a la ciudad de Nueva York y será celebrado con el apoyo del Ministerio de Cultura. Los días 24, 25 y 26 de septiembre, anunció la Comisionada Dominicana de Cultura en los Estados Unidos, Lourdes Batista Jacob, en conferencia de prensa. Es por eso que hoy nos llena de orgullo anunciarles a ustedes, a los dominicanos, a los latinoamericanos y a todo aquel que desee conocer un poco más sobre nosotros, que la Feria del Libro Dominicano de la Ciudad de Nueva York se realizará los días 24, 25 y 26 de septiembre del año en curso, luego de cinco años que no se realizaba este importante evento cultural. La Feria del Libro Dominicano de Nueva York 2021 está dedicada al destacado intelectual dominicano en Estados Unidos, Dr. Silvio Torres Zaylan. En la conferencia habló también Marino Mejía, quien es un reconocido profesor, dirigente político y activista comunitario, aportando ideas y sugerencias para fortalecer los criterios de los organizadores de la Feria. Que esta feria va a sentar un precedente cuantitativa y cualitativamente, sobre todo porque se están incorporando niños, niñas, jóvenes escritores, se está hablando de contactar la gente que han escrito textos en República Dominicana, traerlo para acá, sobre todo los jóvenes, y muy especialmente de sensibilizarlo en lo que tiene que ver con adquirir su producción y hacerla rodar de una manera gratuita a la gente que quiere alimentarse con la cultura. La Feria 2021 será dedicada al reconocido intelectual dominicano, profesor universitario y fundador del Centro de Estudios Dominicanos de la Universidad de Nueva York, CUNY, Silvio Torres Aillant, y el lema es la migración dominicana. Yo encantada, como estaba diciendo, de que Lourdes ahora es la nueva comisionada, porque he visto los cambios desde que ella entró a esa posición. Y como había dicho antes, antes con este espacio, nunca me sentí incluida como escritora dominicana americana. Estamos muy contentos por el trabajo del comisionado y por esta voluntad de la comisionada de organizar esta feria de una manera distinta. Bueno, la veo muy provechosa, sobre todo tomando en cuenta de los cambios que van a haber. La comisionada incluso se ha acercado más a la comunidad en este momento y está haciendo una buena labor. Está incluso, nos invitó para allá abajo, para ver las novedades que hay. Oiga, para mí, excelente. Primeramente, porque está compuesto con toda la comunidad dominicana. Segundo, porque tenemos uno de los mejores directores, que a través de la Feria del Libro, el señor Javier Fuentes, y a través del comisionado, y están involucrando a la juventud, están involucrando a las comunidades. O sea, que esta feria va a ser trascendente a la que había anteriormente. La funcionaria garantizó también la transparencia con la que se manejarán los fondos para la feria, tanto proveniente del gobierno como de los aportes de sectores empresariales y donativos de los comunitarios. ¿Qué es el libro? ¿Qué es el libro? ¿Qué es leer? ¿Qué es la lectura? La lectura es lo que nos ayuda a tener un pensamiento mucho más amplio, nos ayuda a crecer, a volar, a viajar. Entonces, la idea es eso, incentivar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, recuperar, recuperar la lectura, encontrar nuestra identidad, nuestra cultura como dominicanos aquí en Estados Unidos, afincarnos, afincar nuestra dominicanidad. Batista hizo el anuncio ante un nutrido grupo de reporteros dominicanos y junto a los integrantes del comité organizador del evento, Juan Villar, Marino Mejía, Elsa Camacho Jr. Figueroa, Jeuris Tobal, Rosemary Sánchez, Tania Muñoz, Darío Tejeda, Edwin Castillo, Mirta Verges, Wilma Tamayo, Germán Batista y la escritora Ros Benjamín, entre otros miembros. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.